Ahora vamos a suponer que tenemos un cuerpo en un plano horizontal, pero que la fuerza aplicada en vez de ser horizontal, forma un ángulo alfa con lo horizontal. ¿Qué cambia? Pues esto cambia dramáticamente el ejercicio. ¿Por qué? Sigue habiendo una fuerza normal y una fuerza peso. ¿Vale? Pero la fuerza esta actúa en los dos ejes y la tengo que descomponer para poder trabajar con ella. Habría una fuerza Y o una componente X de la fuerza y una fuerza X. ¿Cómo descompongo yo esa fuerza? Pues si te fijas. Por trigonometría básica, esto es F, este es el ángulo, esto es FX y esto es FI. El seno del ángulo es el cateto opuesto que sería FI, mide esto lo mismo que esto, partido la hipotenusa que sería F. Y el coseno del ángulo es cateto contiguo que es la componente X, partido la hipotenusa que es F. De modo que yo puedo escribir que la componente X de la fuerza es la fuerza por el coseno del ángulo y la componente Y de la fuerza es la fuerza por el seno del ángulo. Entonces, si yo quiero escribir las ecuaciones, tengo que descomponer en el eje X y en el eje Y. En el eje Y actúan tres fuerzas. Antes actuaban dos nadamas, pero actúan tres. Actúa por un lado. La normal, que es la fuerza con que el suelo empuja el objeto para arriba. La componente Y de la fuerza, que tira para arriba del objeto también. Y el peso que tira para abajo. Y en el eje X solo tenemos la componente X de la fuerza. Entonces, ¿qué cambias con respecto al otro? Que ahora, la normal puede ser más pequeña. Si, el suelo no tiene que hacer tanta fuerza sobre el objeto porque tú estás tirando del para arriba. Un poquito, o mucho, depende para donde la fuerza que haga y la dirección en la que esté. Pero la normal cambia. Y veremos más adelante la fuerza de rozamiento, que depende de la normal, también cambia. Entonces, yo aquí puedo plantearme mis ecuaciones. Y sustituir FI Y FX Y ahora me puedo elegir unos numeritos, por ejemplo. Una masa de 5 kilogramos ¿Qué fuerza le puse antes? 200, ¿no? A ver cómo cambia. Pues para calcular la normal, la normal sería La normal más 200 Vamos a suponer que el ángulo es 30, que no lo he puesto Si no lo pongo, mal rollo La normal Más la fuerza por el seno de 30 Menos el peso, que es la masa 5 Por 9,8 igual a 0 Y despejando de aquí la normal, la normal es Me he pasado, ¿no? ¿Por qué sé que me he pasado? De la fuerza Fíjate que si yo paso eso para allá Me da negativo Esto quiere decir que la fuerza es tan grande Que lo subo para arriba Lo levanto del suelo Voy a poner una fuerza ¿Eh? Sí, no Si da negativo es que la normal es negativa Es que no hace falta Si yo tiro de la cuerda así, lo levanto Si tiro con esa fuerza Demasiado grande Voy a poner 20 Nm Y ya me da ¿El qué? En el eje Y Fuerza hacia arriba La normal Y la componente de la fuerza Y desde abajo el peso ¿Por qué las dos van para arriba? Las que van para arriba positivas Las que van para abajo negativas Y aquí me queda N más 10 Menos 49 igual a 0 Y me queda que la normal vale 39 Nm Es menor que la de antes ¿Por qué? Porque estoy ayudando Para arriba Si me sale como opuesto Que es negativa Es que me estoy pasando de fuerza Simplemente lo voy a arrancar del suelo Y en el eje X La fuerza que es 20 Siempre es la masa por la gravedad P es M por G 20 por coseno de 30 Igual a la masa Que es 5 por la aceleración Y de aquí puedo calcular la aceleración Que es 4 por coseno de 30 3,46 Entonces hoy nada más que esto Y lo que te he sacado Que te explica esto exactamente